Jaja, es Katia Gramoven, no aceptamos sapos, escúchala, rap, rap, rap Yo no camino con sapos, todos cagan en tu plato Tengo ambiciones de capo, siempre en guerra con los pacos Siempre en guerra, yo no camino con sapos, todos cagan en tu plato Tengo ambiciones de capo, siempre en guerra con los pacos Tengo la mente de un capo, no ando con cagados ni sapos De esos que solo en combo son guapos, y solo se le enfría el guarapo De esos que se cagan en tu plato, que suelen entregarte a los pacos Así como le hicieron al chapo, esos son los que aquí no son gratos No creo en amistad de ningún fulano, porque muchos de los que le di la mano Me quisieron comer como los gusanos, cuando antes me solían decir hermano Me crié con bandidos y con villanos, que te borran la cara sin cirujano Me rebusco en la calle como un gitano, si me arriesgo por todo no va a ser en vano Sin efectivo no hay trato, no negocio con niñatos Busco el dinero por saco, te hago bailar con el draco Yo no camino con sapos, yo no hablo más con chivatos Aquí no valen los guapos, aquí desplumamos los patos Yo no camino con sapos Todos cagan en tu plato Tengo ambiciones de capo Siempre en guerra con los pacos Yo no camino con sapos Todos cagan en tu plato Tengo ambiciones de capo Siempre en guerra con los pacos No vendo meta pero si soy un híster Me tengo lo que hace volar como Spiderman Soy la empresa y a la vez soy mi management Y voy a hacer que revienten tus pioners A las brujas todos los días son Halloween Ustedes maman por los likes y los followers Juego solo cual lebronen los cabales Ustedes no son nadie sin su manager Tengo los hícos y los perros joliendo Me reconozco a todos los que están odiándome Todos los bobos que terminan tirándome Siempre acaban todos cagados llamándome Visto duros que terminan snitch y muchos bocones Que por dentro son bichis Que en vez de bolas lo que tienen es chichi Que no aguantan la vida del trapichi Solo confío en la mía que flinchi Que escupe balas cuando aprieto el switch Si no sabe pues entonces capichi Vamos a saltar todos estos putos richis Si estás gordo puede ser que te piche Si estás flaco puede ser que te hinche Te picamos con cuchillo y con trinche Te caemos encima como chinche Yo no camino con sapos Todos cagan en tu plato Tengo ambiciones de capo Siempre en guerra con los pacos Yo no camino con sapos Todos cagan en tu plato Tengo ambiciones de capo Siempre en guerra con los papos Jaja Escúchala Desde Katia Gramovet Baby Hustla No caminamos con sapos Brrrra Go, 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 go